Vamos a mantenernos en esta ocasión en San Pedro, donde miembros de una familia dicen que fueron víctimas de abuso por parte de agentes de la policía. Tras una patrulla, presentarse a su casa y entrar sin ninguna orden judicial. Según ellos fueron agredidos por una persona solo identificada como Castro. Comunitarios de la zona dicen que estos actos de abuso son llevados a cabo continuamente por los miembros de la policía en San Pedro, lo que agrava mucho más esta denuncia. Me soltaron solamente si yo no hablo, si dejo todo eso así, entonces lamentablemente el caso, como nosotros ya no es primera vez que ellos lo hacen en la comunidad, se han metido varias veces a golpear gente en su propia casa. Tengo temor que se metan de nuevo donde yo dejo a mi niña y mi niña ahí todas las semanas y tengo que regresar los sábados en la tarde. ¿Es cierto que hay una gallera en el lugar de aquí en la gallera? ¿Es suya la gallera? Yo trabajo en Punta Catalina, solamente tengo los fines de semana. Las galleras, los muchachos juegan ahí al frente. ¿Clandestinamente o una gallera formal? No, no, ellos juegan, ellos cuando tienen tiempo ellos hacen su juego ahí. El hijo mío estaba frente a su casa y cuando ellos llegaron ahí brutalmente, ellos lo sacaron de la casa y le dieron mucho golpe a él. Entonces al hijo mío también me le dieron en una pierna. Y yo quiero que se haga justicia porque lamentablemente la policía va allá y hace lo que le da la gana. El trasfondo de por qué la policía hizo esta ocupación, la verdad es que no lo han dado a conocer los comunitarios, por lo menos no es parte de la información que tengo aquí. Me interesa que continuemos esta investigación porque es muy bueno, gracias al aporte que hace el video, que inclusive salen algunos policías ahí, que se asuma con profundidad, dar una explicación a la comunidad sobre qué tipo de operaciones, de ocupaciones está haciendo la policía y no solo qué tipo, sino cómo los hace. Nos preocupa bastante el hecho de que insistan en que no se trata de la primera ni la única agresión.